La siguiente aventura comienza en la cueva de Gastón. El cumpleaños de Gastón. ¡Vamos, Gastón! ¡Sacude las patas! A Gastón le encanta sacudir las patas. ¡Oh! ¡A Gastón le ha salido un lunar nuevo! No estoy segura. ¿A las mariquitas le salen lunares nuevos? A las mariquitas le sale un lunar nuevo en cada cumpleaños. ¡Ay! Pues Gastón tiene un montón de lunares, así que habrá tenido muchos cumpleaños. Y muchas fiestas de cumpleaños. ¡Ay! ¿Nunca has tenido una fiesta de cumpleaños, Gastón? Eso es muy triste. ¡Papá! ¡Mamá! ¡No es justo! Gastón nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños. Ojalá yo tampoco hubiera tenido nunca una. Vamos, querido. Mañana es tu cumpleaños y ¿sabes qué te encantará? De eso nada. Este año no quiero ninguna fiesta. ¡Vamos, papá! Todos los años dices lo mismo. Pues este año lo digo de verdad. No soporto que en mi cumpleaños la banda duendecante que ya soy un año más viejo. Tienes suerte de que te demos una fiesta, papá. Gastón nunca ha tenido ninguna. ¡Ja! Pues hacedle mi fiesta a Gastón. Voy a ir a darme un baño. ¡Ay! Todos los años lo mismo. No hace más que protestar por su cumpleaños y al final le encanta la fiesta. Venid. Vamos a ver qué tal le va a la banda duende. ¡Hola, viejo duende sabio! Hemos venido a oír la canción que preparan para el cumpleaños de papá. ¡Ah, sí! Hemos preparado una buenísima este año. Creo que al rey Cardo le va a gustar mucho. El rey Cardo es viejo, 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 viejo. Y hoy es aún más viejo. El rey Cardo es viejo, 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 viejo. Viejo, 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 viejo. ¡Qué bonita! Y yo, Barbarroja, el duende pirata, me dispararé con este cañón en honor del rey. Pero el cumpleaños del rey no es hasta mañana. Esto es un ensayo para ver si funciona. ¡Encetad la mecha! ¡Encetad la mecha! ¿Dónde aterrizará? ¿Quién sabe? ¡Ah! No hay nada como un buen baño relajante. Y además, no tengo que oír a nadie hablar de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, majestad! ¡Ah! ¡Fuera de mi bañera! ¡Y no es mi cumpleaños! Ya lo sé. Es solo un ensayo. ¡Escúchame bien! ¡No quiero ninguna fiesta de cumpleaños! ¡Ah! ¡Eso es lo que decís todos los años! Mira, no quiero cortar una tarta, no quiero canción y no quiero un pirata en mi bañera. ¿Entonces de verdad que no queréis una fiesta? ¡No! ¡No quiero una fiesta! ¡Ni este año, ni el que viene, ni ninguno! ¡Nunca! ¡No quiero fiesta! Y luego fue cuando se puso a gritar. Creo que estaba un poco enfadado. ¿Entonces realmente no quiere una fiesta? ¡No! ¡Oh, no! ¿Y qué vamos a hacer con los regalos que hemos envuelto? ¡Y con todas las tartas! ¡Y nuestra nueva canción! ¿Y mi cañón? ¡Tenemos preparada una gran fiesta de cumpleaños, pero nadie a quien dársela! Papá dijo que podíamos darle su fiesta a Gastón. ¡El pobre Gastón nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños! ¿Te gustaría una fiesta de cumpleaños, Gastón? ¡Entonces decidido! ¡Será la fiesta de cumpleaños de Gastón! Necesitaremos una nueva canción de la banda duende para Gastón. ¡Desde luego, majestad! Yo le prepararé a Gastón unos pasteles. Y yo me dispararé con mi cañón en honor de Gastón. Él sabrá apreciarlo. No como alguien cuyo nombre no voy a decir. Me refiero al rey. ¡Va a ser la mejor fiesta de la historia! ¿Qué pensáis que le gustaría a Gastón de regalo de cumpleaños? ¡Un juguete para morder! Muy bien. Y ahora hay que envolverlo. ¡Papel de regalo con lunares! ¡Qué chulo! ¡Hola! Ya he terminado de bañarme. ¡Oh, oh! ¿Qué estáis haciendo? Tranquilo, querido. No tiene nada que ver contigo. Sí, estoy seguro. Es verdad. Así que déjalo estar. Muy bien. ¿Huele a pasteles? Ya decía yo. ¿Qué estás haciendo, Nana? ¿Preparando pasteles? Sí, majestad. Espero que esos pasteles no sean para mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que no! Y ahora marchaos. Vamos, no tengo tiempo para hablar ahora. Supongo que es un detalle que tengan tantas ganas de darme una fiesta. ¿Qué ponemos en la tarjeta de cumpleaños de Gastón? ¡Vamos a dibujar una mariquita! ¡Buena idea! ¡Hola, Holly! ¡Hola, papá! Hacemos una tarjeta de cumpleaños. Supongo que no es para mí, ¿verdad? No. No, claro que no. Yo no tengo la cara tan roja ni tampoco tengo manchas negras. Te lo he dicho, papá. No es para ti. ¡Es verdad! Me lo has dicho. ¡Ben! ¡Hola, papá! ¿Queréis ayudarme a repartir las invitaciones? ¡Claro que sí! ¡Pues vámonos! ¡Van a repartir invitaciones para mi fiesta! ¡Qué detalle! ¡Entrega especial! ¡Invitaciones para el cumpleaños de Gastón! ¡La fiesta de Gastón es mañana en la charca de las ranas! ¿Vendréis todos? ¡Sí! ¡Es claro que sí! ¿Y ahora qué? No podemos olvidarnos de Gastón. ¡La fiesta es para él! Aquí tienes, Gastón. Una invitación para que vayas a tu propia fiesta. A Gastón le encanta comerse las cartas. ¿Así que vendrás a tu fiesta, Gastón? Creo que eso significa que sí. ¿Y cómo van los preparativos para mi fiesta de mañana? ¿Tu fiesta? No vamos a darte una fiesta. Sé cuál es vuestro plan. ¿Qué plan? Nos dijiste que no planeáramos nada. ¡Claro, claro! Es verdad. Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Oh! ¡Aquí no hay nadie! Supongo que estarán todos abajo. ¡Oh, oh, oh! No hay tarjetas de cumpleaños. ¿Dónde está todo el mundo? Pues claro. Estarán todos escondidos fuera para gritarte de repente. ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! Aquí tampoco hay nadie. Deben haber organizado la fiesta en otro sitio. ¡Ah! Eso sí suena como una fiesta. Será mejor que vaya a buscarlos. No puede ser realmente una fiesta sin mí, el cumpleañero. ¡Ha venido todo el mundo! Hasta el hermano de Gastón, Tommy, con su esposa, Pam. Y sus tres hijos pequeños, Ámbar, Esmeralda y Quique. ¡Feliz cumpleaños, Gastón! Aquí tienes tu regalo. ¡Es un juguete para morder! ¡Hola! Perdone, ha traído la invitación. ¡No me hace falta! ¡Soy el Ricardo! ¿Ricardo, Ricardo? No, su nombre no está en la lista. ¿Qué? ¡Pero si es mi fiesta! Creo que no, amigo. Es la fiesta de Gastón, la mariquita. ¿Qué? Tranquilo, amigo. Todo el mundo está de buen humor para la ocasión. No pasa nada. Está con nosotros. ¿Pero qué sucede aquí? ¡Y mi fiesta de cumpleaños! Pero dijiste que no querías una fiesta. ¡Ya sé que dije eso! Pero lo que quería decir era que sí quería una fiesta. ¡Ay, papá! ¡Pero qué tonto eres! Sí, ya lo sé. Bueno, seguro que a Gastón no le importa compartir la fiesta. Gastón, sé bueno y comparte tu regalo con el rey Cardo. Gastón, esa no es forma de portarte en tu cumpleaños. Para mí, ¡qué detalle! ¿Es un juguete para morder? Sí, para que nos lo traiga. Y ahora es el momento de la canción de cumpleaños. Es redondo y rojo con manchas negras. ¿Cómo se atreven? Es para Gastón, papá. Se tira boca arriba y ladra un montón. Es Gastón, la mariquita. Esto ha estado muy bien. Puede que las fiestas de cumpleaños no estén tan mal. ¿Y ese ruido? ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños, papá! Gracias, Jolly. Es redondo y rojo con manchas negras. Esa son la mariquita. Se tira boca arriba y ladra un montón. Es Gastón, la mariquita. Es Gastón, la mariquita.